¿Qué es la escala de Mercalli? Mide la intensidad o mejor, el efecto total de destrucción de un terremoto en un determinado sitio. Es una medición cualitativa y se representa con números romanos del 1 al 12. El movimiento que destruyó a Ciudad de México en 1985 tuvo una magnitud de 8,1 en la escala de Richter y efecto de intensidad 10 en la escala de Mercalli.